¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no hay nada Bueno, podría haber una pareja secreta ahí, ¿eh? Blank rune Efecto al azar de una runa 24% de probabilidades de soltar otra de estas A ver Bien Me ha quitado la maldición de la oscuridad y me ha dado un corazoncito Qué rico Vale, pues vamos a hacer esto Así nos agarramos la llave El de 20 ¿Podríamos romper ¿Podríamos romper la rune? Depende Vamos a buscar la tienda Si tiene cagaje en la tienda, aunque tenga restock ¿Sabes? Nos haría falta una fuente de baterías Para poder sacar provecho, ¿no? Me haría falta ahora mucho dinero Dios, qué poco daño hace Porque por muchas lágrimas que tengas Haces muy poquito daño, ¿eh? Me vendría bien una bomba Ahí está Perfecto Pide y se te dará Maravilloso ¿Qué tienes aquí? Pay to play no lo quiero para nada, evidentemente Pero si me puedo llevar el corazoncito este Me lo voy a llevar con esto, de hecho Para no gastar Para no gastar Mr. Me No, lo tonto hago bastante daño, ¿eh? No hago mal daño O este boss era muy débil Rango, tamaño de lágrima No, altura, altura Siempre digo tamaño y es altura ¡Hostias! ¿Cómo funciona esto con los cuchillos? ¿Cómo funciona May con los cuchillos? A ver, me quedaría un corazón si cojo... ¿Cómo funcionan los cuchillos? ¿Girarán a mi alrededor los cuchillos? Solo podemos averiguarlo de una forma, ¿eh? No te creo No te creo Vale, eso no me lo voy a llevar Bueno, sí Así No te creo Dios Esto está rotísimo Tengo ocho cuchillos girándome No, está Ya he ganado Ya he ganado ¿No? Ah, no Pero no hacen... Uh, no hacen el daño real del cuchillo, ¿eh? Creo que no hacen el daño real del cuchillo ¿O sí? No, no, no El cuchillo hace mucho... Bueno, a ver Que tengo muy poco daño yo, ¿eh? Tengo dos con algo Daño hace bastante, ¿eh? Sagitario no me vale de nada Son piercing shots Y ya tengo piercing shots Y a este no puedo darle vida Porque tengo todo vida negra Un momento, tengo que salir de aquí Ahora Qué locura, ¿no? Los cuchillos estos Mola un montón Lo único que no mola Es tener tan poca vida Vale, eh... There's options me gusta Y esto también me gusta Me gustan muchísimo ambas cosas Vamos a poner esto aquí Me falta daño, tío Vale, un momento Eh... Hay cofres, ¿vale? Vamos a limpiar todo A ver si salen cofres Y cogemos entonces la llave de mamá Para esos cofres Sacar el dinero De There's options Está un cofre En la habitación del duelo Pero es un cofre de pinchos, tío Y ese no es que sea del todo Del todo bueno, ¿eh? Uh... Uh... Cuánto dinero ¡Ah! No me ha dado tiempo Reaccionar, ¿eh? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? No quiero morir Vida Vale, supongo que tendré que coger Mierda No Ni un cofre, ¿eh? Pero igualmente me toca llevar ambas cosas Yo creo Lo que a ver ¿Qué es prioritario? There's options O sea, more options Y aquí... Por favor, cógelo Joder Mala suerte tengo, tío Pompin, 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 pompin Pompin Me muero, chicos No le dan los cuchillos No le doy Pero... ¿Hola? ¿Pero y este bug? ¿Por qué no le dan los cuchillos? ¿Qué es esto? Nada No entiendo No entiendo No le dan los cuchillos ¿Os dais cuenta? Vaya bugazo, tío No le daban los cuchillos Vale, cuchillos descartados No me gusta nada La sinergia con los cuchillos No me ha gustado nada La sinergia con cuchillos Nada El disparo es un poco incómodo Cuantos más enemigos Más daño ganas Porque se va acumulando el fuego En todos ellos Y ganas daño Bastante O sea, tu llama Tu llama, digamos Tu llama interior Que es la que te va creciendo ¿Veis? Crece un montón Y se va apagando Tienes que pegar constantemente O sea, tienes que estar constantemente Digamos, en acción ¿Vale? Para mantener esa llama A tope Hostia, quadshot Tío Me la va a llevar, eh Oh, espérate Un momento Que he perdido Buah, que mal He perdido, digamos He perdido como un stack, ¿no? De lágrimas Antes tenía cuatro lágrimas Ahora son Bueno, ahora son cuatro Pero solo dos stacks ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir Ah, pues no me ha gustado No me ha gustado nada, quadshot Te prefiero 20-20 Ah, pues muy bien Prefiero 20-20, la verdad Quadshot no me ha hecho muy feliz ¿Vale? ¿Vale? Puedes moverlas, ¿vale? O sea, las controlas así Pero tienes que controlar también el daño La distancia La oscilación de la lágrima Todo eso un poquito Está guapa, la verdad O sea, joder El concepto es bastante bueno ¿Qué me calpío? ¿Cómo funciona? Ah, vale Una de ellas Vale, dos de ellas Dos de ellas son normales Y las otras dos son fuertes No está mal Qué guapo el diseño, ¿no? Míralo Es que el pelo es muy bonito Le han hecho muy guay el pelo, tío ¿Qué tienes para mí? Vale, ya sé lo que quiero Esto lo voy a romper Me voy a llevar esto Uf, aquí hago bastante daño Porque acumulo muchas llamas Con todas las partes del cuerpo del bicho Aparecen más monedas ¿Qué? ¿Máquinas de donación aquí Como el boss? Qué rando Esto no vale para nada Y esto tampoco Incubus Hostia, Incubus Puede ser la leche, ¿no? Incubus puede ser la leche Porque imita mis lágrimas A ver Ah, dispara Vale, no No las imita Incubus no las imita Vale, hay que esperar A ver si conseguimos algo Guau, bro Dispara Dispara súper guay El único problema Es que dispara A uno de daño Bueno, uno con algo O sea, Incubus Dispara cuatro Con chemical peel Y tal Pero dispara con el daño Que tengo Que es dos O uno setenta Lo que tenga en ese momento Y eso no me mola mucho La verdad Lo de no poder ganar Vía roja Tampoco me hace mucho gracia Toda la vía que ganas Es negra Más o menos Más o menos como Blue baby Sí, prácticamente Como blue baby Retro vision Pero vale Esta build me gusta Más que la anterior No me gusta No me gustaba mucho Quatshot Por encima Por encima De 20-20 Pero ahora sí Me está gustando Quatshot Ahora sí Uh, vale Buenísimo Mamamega Voy a dar mamamega Pum Capun Chakapun ¿Por qué no me rompes esto también? Debería romper todo lo rompible ¿No? Valga la redundancia Ah, mamamega No funcionan las habitaciones Ya visitadas Es verdad Corazones Toda la empanada Pero un objetivo como Big Horn Que es súper grande Lo revientas Corazones y medio Uff Cuántos Vegars rojos No puedo hacer nada con ellos Mataros Buenos dineros No Uff 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 Ahí me salió un burp Bueno Burp Era retro vision Así que Y aquí no puedo llevarme nada ¿No? No tengo No tengo llaves Suficientes Ojo Caca petrificada No es mala ¿Eh? No Te le pido No pido Hostia Cuántos puntos de suerte ¿No? ¿What? ¿Por qué tengo mamamega otra vez? Espera ¿Es un bug? Tengo mamamega otra vez Es un bug ¿No? Tiene que ser un bug Chicos Cuántas recompensas Tiene que ser un bug ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Coño? Ah Claro Que utilicé Terepil Y me sacaron La caca petrificada No la quiero ¿Eh? Joder Cuánto dinero ¿No? En este piso Wow Voy a acabar yendo a Mandorra Con tanto dinero Ghost baby ¿En serio? Un poco Un poco miércoles ¿No? Ay no puedo dormir En la cama Qué pena Pero aquí puede haber algo ¿No? Ah ¿El boss ya lo maté? Qué pena No poder dormir En la cama Hay un logro también De dormir en 10 camas Puede ser No sé cuántas llevaré Igual llevo 6 7 camas No llevo muchas ¿Eh? ¿Por qué tengo otra mamá mega? A ver ¿Por qué? ¿Por qué tengo otra mamá mega? ¿Ha sido un bug? Me intriga ¿Eh? Tío Tío Me ha gustado mucho La sinergia del cuchillo O sea Me refiero La El concepto Me ha gustado Pero está como bugged Primero hacía súper poco daño Y luego Al boss Al boss no podía pegarle Era muy raro Tío Pero el concepto Me ha gustado De los cuchillos flotando Todo alrededor Y tal Eso está bastante guapo Lil Hound Vale, gracias Yo y mi manía De utilizar la llave Siempre en la sala del tesoro En lugar de la tienda Eso no cambiará jamás Chavales Craso error Siempre que Si tienes que elegir Hombre, también depende De cuán desesperado estés ¿Vale? También cuánto dinero tengas Porque como por ejemplo Si tienes 5 monedas No vas a elegir la tienda Básicamente porque No vas a poder comprar Nada en ella O nada que te arregle La run ¿No? Pero en una situación Como en la que estoy yo Sobre todo teniendo tanto dinero Priorizarles La habitación del tesoro A A la tienda Está muy mal Es un error muy grave Teniendo 70 y pico monedas Si no priorizas la tienda Es que eres imbécil Y si soy Camita Mira, hablando de camas Let's go Me ha dado un montón De corazones Bueno, realmente no sé Si ya tengo el logro De la cama Igual ya lo tengo Bueno, la verdad que no lo sé Tendré que comprobarlo Que desbloqueará Miraré 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 Cómo se llama el logro Y lo buscaré en Steam Y ya está ¿Estás un wizard? Mira, lo tonto Me estoy explorando todo ¿Esto es laberinto? Es muy grande Ah, no Es blind Súper grande el piso, ¿eh? Podría ser perfectamente laberinto Mira, la tienda Corazón eterno ¿What? ¿Por qué? ¿No había limpiado La habitación entera? Puede ser Ah, es verdad Que tengo blind How is mine The jar Me da porquería Me da igual Lo compro todo King Baby Blancard Blanc Icons of Clubs No More options Está muy bien Y me llevo esto Y una carta Death Bueno Un poco mierda la carta Pero Bastante mal Todo lo de la tienda Salvo por More options Pero todo lo demás Basurote Bastante basurote Todo lo demás Me falta Daño Daño Me falta daño Un halo Un halo Me vendría muy bien Dios Placenta Bueno Me sale mucha moneda También por el trinket Supongo que es por el trinket Esto que es necrópolis Sí Pero se nota la falta de daño Bastante Ah no puedo moverme No me ha dado Quita super poco Death Excited Que malos King Baby Nos parece malísimo King Baby Gracias ¿Cuántos años me ha dado? No me ha dado mucho ¿No? Bueno Pero tener tantas lágrimas Es worth it Au Pues eso Nos parece malísimo King Baby Mira Se queda quieto Ahí Yo podría estar aquí La habitación ¿No? Joder Me puedo llevar algo Hasta luego Ah déjame ¿Cuánto años me ha dado Steven? Me ha dado como 0.50 O así ¿No? Me ha dado super poco Supongo que Meiten Tiene un escalado Muy pobre En cuanto a daño Al tener tantas lágrimas Pues tienes que reducir El daño Supongo Si no estaría broken Le tienes que recortar de algo Si no estaría super OP Brittle Bones Reemplaza todos tus corazones rojos Por 6 contenedores de hueso Bueno Como no puedo ganar Ni una cosa Ni la otra Bueno De hueso Ahí va De hueso tampoco Puede ganar este personaje Me extraña Me extraña Me extraña bastante Que no pueda ganar de hueso Mira Que poquito Han hecho con Death A ver si hay suerte Y me da Small Rock Llevo tiempo Sin ver Small Rock Es como si no existiera Ya Small Rock Vale Si me das el Si me das el carbón Triunfamos muchísimo El carbón Bebé Joder Tío Por una cosa que pido Me feo la cabeza de carampo Fíjate Que leen por culo A romper las runes Me da igual Quiero ver sinergias Quiero ver cosas Puede tener sinergias Muy opes Este personaje Como puede ser Por ejemplo Epic Fetus O Ipecac O Ludovico O sea Tiene que tener sinergias Muy OP Tío Hay que encontrarlas Vamos a descubrirlas Boom Death Vamos a estar casita Anda Ahí no puedo entrar todavía Tío Me quedé Me quedé atrapado ahí En la piedra Full tonto Gracias A ver por favor Me das la sala del tesoro Y me voy No quiero más Bueno La tienda está bien Ay pero es verdad Que tengo blind Bueno Me lo llevo igual Vale Bote de píldoras de mamá Retrovision Perfecto Esto lo podemos meter aquí Un re-roll Aunque no tengo Nada interesante Que llevarme Pues me llevo esto Mira La roca marcada Es Small rock Chicos Hace tiempo Que no veo Small rock Pero eones Milenios Vamos a tomar Polifemus Como sería Proptosis Es que tengo muchas ganas De ver todas esas cosas Buah No puedo ver ninguno Ghost pepper ¿Quién tira el ghost pepper? Yo no Ah si Yo también Lo escupo El ghost pepper No me hace daño a mi mismo ¿No? No Vale Es un objeto Que no suelo coger Porque a veces pienso Que el fuego ese Me hace daño a mi mismo Y digo Nah Bueno No me hace daño a mi mismo Y pekak Si por ejemplo O bot brain No puedo ir a eso Porque no veo lo que cogería ¿Sabes? Sería muy yolo Paraparaparapam Aquí There's options Tampoco me vale nada Bueno More options Aquí no me vale mucho ¿No? Estaría guay tío Que los personajes modificados Tuvieran también sus desbloqueos ¿Sabes? Eso estaría muy guay Porque a ti Te incentivaría mucho A rejugar el personaje Una y otra vez Para sacarte pues Pues el Camino de arriba El camino de abajo Delirium Estaría guay tío A mi por lo menos Me gustaría mucho Buenas gente Seguramente lo haya Seguramente hay algún Otro personaje Con Con desbloqueos ¿Verdad? Seguro que lo hay Seguro que lo hay Uh Me la voy a llevar ¿Sabes? Con su post-it Particular Y objetos Particulares Pues en total Como os dije ayer No voy a jugar Antibird Pero si que voy a jugar Revelations ¿Vale? En algún momento Me instalaré Revelations Y le voy a dar cañita Porque Revelations Es muy bueno Esos mods Otro de Uno de esos mods A ver que no se hablar Que merecerían ser De forma oficiales Revelations Asqueroso Que malo todo Hasta luego No se me ha perdido Nada ahí dentro Que bonita me Ay Cuidado con los puñeteros ojos Bueno Ay El corazón del hueso También te lo transforma En negro o azul En negro En negro o azul En negro, eh Como nos pasó antes Como en los objetos Que cogimos Convierte todo Cualquier corazón Rojo O de hueso Lo convierte En negro No entiendo por qué Blue baby Si que mantiene El corazón de hueso ¿Verdad? Blue baby Creo que sí O me lo estoy inventando Igual me lo estoy inventando Igual sí que me lo estoy inventando Chicos Dios Falta daño Probabilidad de... No La cuenta esa de rosario No me la puedo llevar Básicamente porque no tengo Ningún tipo de... De probabilidad ya De ángeles Así que... Para que la quiero No me vale para nada Dios Como es el ataque Me falta daño Ay No vi el creep El lumpos cobalt nos habría resuelto muchísimo la falta de daño Porque estas lágrimas cogen un montón de distancia tío Y con el lumpos cobalt yo creo que mínimo habríamos duplicado el daño Enemigos lejanos evidentemente Habría sido la leche tío Esta habitación no me gusta Me da mucha pereza Hasta luego Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Me empané No hay nada Vámonos Igual Hash es fácil de matar con Mei Porque tienes tanto DPS Y es tan grande la hitbox de Hash Que igual es uno de esos bosses fáciles Con este campeón, ¿sabes? Como lo es con... Bueno, iba a decir Azazel, pero Azazel no es tan fácil Tampoco No, Azazel no, Azazel no Precisamente Azazel, ¿no? Que voz en particular es fácil con que personaje Dios, como Dogeo, ¿no? ¡Joder! Por hablar Me voy a morir Bueno, la voz rusa con Lilith, por ejemplo Seguir más lejos, ¿sabes? Dios, qué grande este, ¿no? No, he gastado eso sin querer He pulsado la barra sin querer No sé por qué Tengo la llama de daño bastante alta Hay que mantener el fuego vivo, ¿eh? O sea, hay que tener eso en cuenta siempre Mantener la llama activada siempre, ¿eh? Cuanto más peques de forma constante Expecta... Vale, por lo menos a Isaac quiero matarlo Cinco y pico de daño ¡Guau! Mira, encima nos dan esto Te pego la bola de vendas, bobo Ahí está Dios, qué parísa le estoy dando, tío No sé, estoy a dos hits, literal, ¿eh? Hombre, si me mata a Isaac Me retiro del juego, ¿sabes? ¡Hoy va! Bueno, en serio Estamos a un puto hit A un hit estoy Vale, dame cosas guays Mira, esto está muy bien Esto es increíble A ver la sinergia ¡Ah, qué guapo, eh! Mira, si muero Reaparece como Blue Baby La caja de moscas La caja de arañas No me vale para nada Hombre, no quiero aparecer como Blue Baby Porque prefiero seguir con May, pero Menos uno, eh, tío Menos uno, ¿en serio? Tiers Up A ver Menos 20 Wow Ahora tengo un stack más, ¿eh? A ver, espérate Que se vea bien Que guapo, ¿no? No me mates, porfa Puedo ganar la run A ver esto ¡Hostias! Ah, bueno Lo destruyo, tío Lo destruyo Con esto, eh Wow Si me dejaran vida, tío Vale, falta el tío Vale Si me dejasen vida Sería increíble Falta con bicho, ¿no? Ahí ¿Cofre? Hay dientes Hay dientes en las lágrimas Que me, que me orbitan Me mataron ¡No! ¡No! Disparo normal Esto es una mierda Bueno, ya que estamos ¡Ay! A ver No, pero si ya vine aquí Bueno, ya que estoy Me lo termino, ¿no? ¡Qué guapo! Estaba la silencia que tenía Pero cero vida, ¿eh? Cero de vida, tío Bueno, ya que estoy aquí Me lo termino, tío Yo qué sé Que tengo un montón de daño Dos de diamantes No me vale para nada Gracias Au Bueno, no sé yo si me lo voy a terminar Chico ¿Vida? Nada Por aquí no era, además El wafer ¿Me viene ahora? ¿En serio? Pero, ¿por qué me teleportas Siempre al mismo sitio? Vale, este boss XD, ¿no? Creo que este es Este es uno de los enemigos Que más me ha matado En toda mi Iba a decir Toda mi carrera de Isaac ¿Sabes? En todas las veces Que he jugado a Isaac Creo que ese boss Es el que más me ha matado Con diferencia, ¿eh? Que guapo estaría un ultraglutoní, ¿eh? Molaría un montón ultraglutoní Como ultragridia Pero ultraglutoní O como sea Vale, F10 F, chicos Bueno, chicos Esta es May Mola mucho Me ha gustado bastante ¿Queréis entrar aún con ella? A ver si conseguimos más sinergias chulas Dejadme en los comentarios, ¿vale? Un buen like Eso también ayuda un montón Gracias por ver el vídeo Gracias por apoyarme Y recordad que mañana Domingo Puede que haya un stream especial ¿Vale? Seguidme por mis redes sociales Instagram y Twitter Si queréis estar informados, ¿vale? Para sortear cositas Y haré una maratón de indies Y cosillas así Espero que os haya gustado de nuevo el vídeo Nos vemos Chaito 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 Chaito